Dice, sean las matrices 1 menos 2, 3. ¿Qué pasa con el apartado A? Sea B igual a 2 menos 1, 1. Y sea C igual a 2, 0 menos 1. 1, 1 menos 1 y 1, 3, 2. Y te dice, resuelva si es posible la ecuación matricial B por A más 2 por X igual a C. ¿Tú qué has hecho? ¿Estás despejado o no? Y me queda 2, 2 y no se despeja aquí. Vamos a ver. Aquí la X sí se puede despejar. Yo podría poner 2 por X igual a C menos B por A. Y cuando hay un número multiplicando, no cuando hay una matriz, ¿eh? Escúchame. Cuando hay un número multiplicando, sí se puede pasar dividiendo. Pero solo si es un número, ¿eh? Si no, no. Entonces, ¿es posible o no es posible? Para que sea posible, se tiene que dar que se puede multiplicar B por A. Voy a intentar multiplicar B por A. 2 matrices se pueden multiplicar si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Esta es 3 filas por 1 columna. Y esta tiene una fila y 3 columnas. Como este número es igual que este, sí se pueden multiplicar. ¿Vale? ¿Y cómo se multiplicaría? Porque está especial. Esta sería, esta por esta. 2 por 1, 2. Y queda una matriz 3 por 3. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 3, 6. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos 2, 2. Menos 1 por 3, menos 3. 1 por 1, 1. 1 por menos 2, menos 2. 1 por 3, 3. O sea que sí se pueden multiplicar. Y luego, ¿se pueden restar la C con lo que me da de esto? Sí. Para que se puedan sumar o restar, tienen que tener las mismas dimensiones. Esta es 3 por 3 y esta es 3 por 3. O sea, lo voy a poner aquí mismo al lado. Le voy a... No, no puedo. No puedo. Voy a restar C, que es 2, 0, menos 1. 1, 1, menos 1. 1, 3, 2. Menos B por A, que es esto. Y esto sería... 2, menos 2, 0. 0, menos menos 4, 4. Menos 1, menos 6, menos 7. 1, menos menos 1, 2. 1, menos 2, menos 1. Menos 1, más 3, 2. 1, menos 1, 0. 3, menos menos 2, 5. 2, menos 3, menos 1. Y el resultado de eso, dividir entre 2, una matriz, multiplicarla por 1 medio, es dividir cada elemento entre 2. Me quedaría 0 entre 2, 0. 4 entre 2, 2. Menos 7, medio. 2 entre 2, 1. Menos 1 entre 2, menos 1 medio. 2 entre 2, 1. 0, 5 medio, menos 1 medio. 2, 1. 3, 2. 3, 2, 1. Por eso, οι con道held. 2, 1, 2, 1. 2, 1. 1. 2, 1. 1.